¡La platina! Algo que no será, algo que no mata, también venerá, es algo más, algo más, es capaz, es algo más que la distancia, que el dolor y la distancia, sabiendo que esto no nos da a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos te enamoren, y que los nuestros tengan nada, digan más, porque somos algo más. Vamos a animar, mi vida, la romántica me pega, los pabellones. Vamos a animar. Algo que no mata, también venerá, es algo más, algo más, es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabiendo que esto no nos da a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos te enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Los pabellones, los pabellones, los pabellones. Es algo más, algo que no será, algo que no mata, también venerá, es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos da a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Que los nuestros de cada día Porque somos algo más Hagamos cuartelando por envega Toda la noche en vivo para vos, amor